Bueno, la numerología es una herramienta de autoconocimiento. Es como la astrología, es algo que es más como del presente hacia el futuro. No es tanto, existen cosas terapéuticas y tal, pero bueno, es una herramienta de autoconocimiento que te permite comprender qué energía tenés a disposición, como una carta astrológica también, como para utilizarlo, no solamente para conocerte vos mismo, y esto que vos decías de, bueno, la importancia de conocer por qué hago lo que hago, por qué me dedico a lo que me dedico, por qué me gusta lo que me gusta, por qué no me gusta, bla. Y bueno, no solamente para eso, sino también para la vinculación con los demás, se puede hacer numerología también de pareja, bueno, y un montón de cosas. La numerología explica, pero no cura, podríamos decir como síntesis. No, 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 no es una herramienta de cura de nada, simplemente autoconocimiento. ¿Qué es lo que hace el autoconocimiento? Que vos justamente conozcas partes tuyas y entonces lo podés utilizar a tu favor. Qué bueno. Eso está buenísimo. Y no solamente para con vos, sino para con los demás también. Para las relaciones con los demás puede ser útil. Porque sí, porque por ahí a mí me molesta algo que vos dijiste y yo sé tus números. Por ejemplo, te pregunto tu fecha y digo, ay, pero claro, pero si nací un día cuatro. Es como, ya está, te comprendo, me comprendo porque yo soy un uno, entonces soy impulsiva y juzgo y no sé qué. Entonces ya está. Es como que se neutraliza el conflicto, lo cual no quiere decir que no exista una emoción al respecto, pero es como que te hace la vida un poco más llevadera. Claro, porque de pronto, no sé, alguien que te dijo alguna cosa que te incomodó, vos si conocés de esto podés comprender, no lo hizo de malo para hacerme un daño, sino porque su naturaleza, su forma de ser es esa. Exacto, te lleva como toda herramienta de autoconocimiento a responsabilizarte, salirte del modo víctima, dejar de culpar y de juzgar a los demás. Porque todo lo que me pasa a mí. Exacto, y eso es súper liberador, súper liberador, porque andás jefe y líder de tu propia vida por la vida sin tomarte nada personal y eso hace la vida mucho más liviana. Qué lindo, me gusta. Bueno, ahora, ¿y cómo sabemos qué números? Porque ahí está la clave. Claro, sí, lo que se mira... ¿Cuál es mi número? ¿Cuál es tu número? Bueno, hay varios números a ver, pero lo que se mira, la lectura que se hace a las personas, a los seres, es la fecha de nacimiento. También se puede observar el nombre, el nombre también se puede... Las letras también son símbolos. Todo es reducible a números, todo es reducible a números, los números son símbolos. En la numerología se ve la cualidad del símbolo, no se ve la cantidad. No es que dos es más que el uno porque es un dos, no. Se habla todo de cuestiones vibracionales y energéticas del símbolo. Claro, el número matemáticamente es una cifra, una cantidad, pero simbólicamente tiene... Acá se analiza el símbolo, como si vamos a analizar el sol, bueno, vamos a analizar la simbología del número uno, del dos, del tres. Y analizar el símbolo tiene que ver con justamente analizar la disposición energética que tiene ese símbolo, que en este caso son los números, ¿sí? ¿Y cómo encuentro mi número? Tu número lo que se hace es ver la fecha de nacimiento de la persona y en lo que es la lectura, digamos. Esa fecha lo que hacemos es reducirla a lo que mi profe de numerología maravillosamente llamó patente. Porque la fecha de nacimiento es algo que te hemos grabado a fuego en nuestro inconsciente. Invariable, además. Exactamente, o sea, forever. Pero además, como es una herramienta de autoconocimiento, ¿de qué se trata? De tomar conciencia de cuestiones del inconsciente para utilizarlas a nuestro favor. Entonces, esa fecha quedó grabada a fuego en tu inconsciente. Y todo el tiempo tu inconsciente va a buscar cosas ahí, de esa fecha, para asegurarte esta experiencia. ¿A esa fecha de nacimiento influye, nos marca, nos marca también cómo somos? Sí, te marca, te marca, no te determina, no te determina porque... Eso es genético, en gran parte. No, y aparte que la fecha de nacimiento es pasar de un estado al otro, nacer, ¿no? Es como salir del útero y nacer. Pero vos, en este momento, hace media hora no sos la misma persona que ahora, ni que hace cinco ni diez años. Entonces, todo el tiempo estamos renaciendo. Pero ahí ya nos estamos metiendo en cuestiones más profundas. En otros temas. Bueno, a ver, entonces, mi fecha... Jugamos un poquito con los míos, ¿querés? Bueno, dale. Mi fecha de nacimiento. Cuatro del cuatro de 1964. Bien. ¿Cuál sería mi número ahí? Ahí lo que hacemos es reducirlo a tu patente. Que esto es vos lo que te vas a grabar. Que lo reducís a un solo número. Vos ya tenés un solo número en tu día, que es un número cuatro. Tenés un solo número en tu mes. Y lo que es el año, hay que reducirlo a un solo número. ¿Qué se llama reducción? A ver. Sumar los números del año. ¿Sí? Uno más nueve, diez. Uno más nueve, más seis, más cuatro. Veinte. Y eso te da un veinte. Y eso se reduce. Dos más cero se reduce al número dos. El año es dos. Exactamente. Entonces, tu patente, que sos del cuatro del cuatro de 1964, tu patente va a ser cuatro, cuatro, dos. ¿Sumo eso hasta que reduzco a uno? Y cuando sumas eso, te da otro número a mirar. Pero se mira todo. Se mira todo tu patente y toda la suma de toda la fecha. Bien. Cuatro más cuatro, ocho, más dos, diez. ¿Uno es mi número? Uno es tu número de determinada posición. Ah, se complica más. No es tan fácil. En este momento tenemos cuatro posiciones. Pero esto es básico, básico. Es muy sencillo. Lo bueno es que tenemos nueve números. No es tanto. O sea, digo, hablamos de nueve características, nueve variables y ya. Después están los números maestros, pero eso vamos para otro capítulo. Bien. Entonces, que vos tengas, por ejemplo, en tu día de nacimiento, en este caso tenés un cuatro, ¿sí? Entonces lo que hay que ver es las características del cuatro, pero no es lo mismo tenerlo en el día de nacimiento que tenerlo en el mes, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa tener, qué significa la posición del día de nacimiento? Nuestro nacimiento tiene que ver con tu esencia, ¿sí? Sí. Con quién sos vos, con vos mismo. Esas son las, el número que caiga ahí va a ser las características de quién sos vos, con vos mismo, cuando nadie te está observando. Cuando estás vos solo en tu casa, que nadie te está observando, no estás con nadie, bueno, ahí. Cuando hablo conmigo mismo. Cuando estás con vos. Es tu identidad, tu yo soy. Cuando te conectás ahí, tu esencia, bueno. Eso lo marca, a veces mi número sería el cuatro en ese caso. Exactamente, que en tu caso es un cuatro, que ahora te voy a explicar las características del cuatro, para el que haya nacido un cuatro, un trece o un veintidós se reduce a cuatro. Entonces, esto vale para todos. No es lo mismo ser un cuatro que viene de un veintidós, que ser un cuatro que viene de un cuatro, pero eso para otro capítulo. Entonces, generalmente, ¿qué sucede? En la esencia, digamos, en el día de nacimiento, cuando vos te sentís súper lleno de energía, pleno, que todo fluye, es porque estás muy conectado con tu número de día de nacimiento. A eso se le llama como la esencia, como tu ser, ¿sí? Y también tiene que ver con tu talento. Entonces, en tu caso, que es un cuatro, tiene que ver con una energía que tenés a disposición, muy a disposición, de la perseverancia, el trabajo. El cuatro tiene que ver con todo el tiempo buscarle la vuelta para el menor esfuerzo, que eso es natural. Che, me estoy encontrando a mí mismo. Eso es natural. Esto es un camino de ida. Una cosa que quiero aclarar antes, porque a veces uno no se identifica con las características del número, y es que como cada vibración, como todo, todo es dual, ¿sí? Tenemos la sombra y la luz, es decir, lo positivo y lo negativo, podríamos decir. El yin y el yang, si querés. El yin y el yang de cada número. Entonces, yo te puedo decir, mirá, vos naciste un día cuatro, o un trece, un veintidós, y vos tenés en Dharma, que se llama, como tenés a favor esta energía de la perseverancia, de la constancia, de siempre estar trabajando, siempre de ser muy organizado, tenés como el don de la organización, como todo así. ¿Pero? Pero sí, pero la verdad que no estoy en esa. Bueno, es porque estás vibrando en la polaridad negativa, digamos, o en la sombra del número. Hay como otro costado. Exactamente. Todo tiene su costado. ¿Y cuál es el otro costado del cuatro? El otro costado del cuatro es la... directamente es, me quedo sentado con los brazos cruzados y dejo que me hagan todo, ¿sí? Como que tengo todo muy cómodo. A veces me pasa. No me gusta laburar, bueno, qué sé yo. No, tanto así no. Pero depende de qué, a qué lo quieras abocar, ¿no? Pero la sombra del cuatro también tiene que ver con la terquedad, ¿sí? Ah, sí. Cada número se corresponde con un elemento de la naturaleza, los cuatro elementos, fuego, agua, aire y tierra. El cuatro es tierra interna. ¿Qué quiere decir tierra interna? Que es una energía más hacia adentro, ¿sí? Y como es el elemento tierra, justamente tiene que ver con la matrix, con lo tangible, con lo que se puede palpar. Claro, entonces un cuatro, que es bastante... que si no lo veo... necesito pruebas, dice el cuatro, ¿se entiende? Necesito pruebas, es como que si no lo veo, no lo creo, es bastante mental. Vos estás diciendo todo esto porque me conocés de antes. No, 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 no. Yo te estoy diciendo solamente las características. Porque me estás describiéndome, me estás diciendo tal cual. Es así, es así. Bueno, a ver, me decías que hay que... esto es un poco una introducción, el cuatro. El cuatro que lo tengo en mi caso, en la fecha, en el día y en el mes. Vos también lo tenés en el mes, sí. En el mes también y en el año, termina en cuatro. No, en el año tenés un dos. Ah, hay que reducirlo. Sí, sigue. Bueno, ¿qué significa el uno? ¿Vos querés que te diga de cada cosa? Poquitito, no, no, porque me dijiste que mi número reducido es el uno. Sí. Ah, bien. No, bueno, pará. Ya, ya vamos a llegar. Sí, ya sé. Bueno, después tenemos el mes, que vos también te cae un cuatro en el mes. El mes es lo que se llama, la posición se llama karma, ¿sí? Que es la tarea pendiente, que no por ser un karma va a ser un karma. Algo malo, no un castigo. Pero el mes es como decir el sol en la astrología. Es como una energía que vamos a tener que trabajar todos siempre, el número del mes. Entonces, lo bueno es trabajar la sombra de ese mes, que es el más kármico de toda la carta numerológica al mes. Justo, me tocó el cuatro. Y tenés el cuatro, pero también lo tenés en día, que es como más en Dharma, así que lo tenés como a favor. Pero en el mes es algo, una energía de la cual es nuestra tarea pendiente de vidas pasadas. Entonces, es como que nunca nos terminamos de recibir. Entonces, ¿qué nos conviene? Siempre trabajar el mes. En tu caso, un cuatro de nuevo. Así que tenés en luz y en sombra esas dos cosas, digamos, ¿no? Que tiene que ver, el cuatro también, justamente, al venir en el mes, tiene que ver con esta cosa de la falta de perseverancia, falta de constancia. Como que te ponés, arranco el gimnasio un mes y después lo dejo. Y como estancarse, personas muy retro, como que lo nuevo, no les gusta lo nuevo. ¿Vivimos muy nostálgicos los cuatro, los que tienen mes cuatro? Sí, sí, son bastante nostálgicos. Pero en el sentido, sí, de quedarse en el recuerdo y porque les gusta lo seguro al cuatro. El cuatro es cuadrado, es cuadrado la cajita. No arriesgamos. Y también tiene que ver, en lo económico, tiene que ver con el pensamiento en la sombra, ¿eh? Muy de carencia el cuatro. Es como que todo el tiempo se está asegurando que alcance. No le importa si tiene mucho, él tiene que tener. Llevándolo al todos los días, los del cuatro somos los que preferimos el sueldo fijo, el ingreso fijo, antes que arriesgar... Absolutamente. El cuatro le encanta lo seguro. Los del mes cuatro. Exactamente, los del mes cuatro, o si tenés algún otro cuatro dando vueltas, esa energía te va a estar influyendo. Y después tenés el año. ¿Y eso? Que en el año estamos hablando de lo que es una energía que le llamamos vida pasada, que tiene que ver con tu profesión, ¿sí? Y es una energía que vos ya, es alguien que vos ya fuiste, ¿sí? Justamente por eso se llama vida pasada. Entonces ya lo tenés bastante trabajado y en esta experiencia lo venís a trabajar, a seguir trabajando, a perfeccionarlo. Pero es algo que vos ya tenés como tildado, como chequeado ya en la lista, digamos. Y en tu caso es un dos. Y acá que estamos en tu profesión o en tu actividad, el dos justamente tiene que ver con la negociación. Son bastante como terapeutas, como que todo el tiempo están negociando con la gente. El contacto uno a uno con la gente, a diferencia del nueve, por ejemplo, que es más humanista para muchas personas, para el mundo. El dos es más del uno a uno. Ahí me gusta más el contacto directo. Exactamente, es como más el uno a uno y todo el tiempo como el dar y recibir, como que siempre dando una mano o te piden algo, ¿sí? Entonces es algo que vos, esa es la energía que vos tenés en el año. Pues hay que ver cada número, la vibración de cada número en esa posición. Hay para ir más, para ir más fino. Uy, hay un montón. Pero bueno, el año tiene que ver con eso, con tu profesión, que me cierra un montón lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Bueno, me quedé con ganas de saber más. ¿Vas a venir el jueves que viene de nuevo? Puedo venir el jueves que viene. Porque tengo una propuesta, que vayamos número por número. ¿Se puede? Se puede, se puede. Por ejemplo, el lunes hablemos del uno, cómo influye el uno, según dónde lo tenés en la fecha. Podemos dedicarle un programa exclusivo al uno. Claro, otro número, otro programa al dos y así sucesivamente. ¿Te parece? Re, me recontra parece. Dale, buenísimo. Antes de saludarte, de despedirte, si alguien quiere hacerte alguna consulta. Me pueden buscar por Instagram, que estoy como Francisca.coaglia, coaglia con Q. Q y con G. Y si no, por WhatsApp. No sé si... Sí. Bueno, el contacto es 3537. No se lo acuerda. Bueno, me lo piden. Es nuevo, 57379. Ahí está. 57369. Ahí está, sí. Perfecto.